Pasada por mal clima y fuertes caídas a lo largo del recorrido, de los 171 kilómetros se disputó la quinta fracción de la Corsa Rosa entre Atripalda y Salerno, que contaba con dos premios de montaña de tercera categoría. A 151 kilómetros para la llegada, un perro se atravesó, causando la caída del belga Renko y Benepol. Antes de los últimos kilómetros para definir al ganador, el colombiano Fernando Gaviria también se fue al piso en otro accidente masivo que lo privó para luchar por el triunfo al sprint y en el tramo final, para cruzar la meta, cayó el experimentado velocista Mark Cavendish. En medio de la caótica carrera, el ganador fue el australiano Caden Groves. En la clasificación general, se mantiene con la Marlia Rosa, el noruego Andreas Lugneson. Los colombianos Rigoberto Urán, Santiago Vitrago y Aine Rubio pudieron mantener sus posiciones. Este jueves se correrá la sexta etapa de 162 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Nápoles, que tendrá en su trazado dos ascensos exigentes en Bálico Di Chunzi y Pico San Angelo.